El Falcon 9, el caballo de batalla de Spike X, ha quedado en tierra al menos por un tiempo. Un Falcon 9 lanzó con éxito 21 satélites Starlink de Spike X en la mañana del pasado 28 de agosto de 2024, enviándolos a órbita en la 23ª misión, un récord de la primera etapa del cohete. Sin embargo, ese propulsor tuvo un problema durante el regreso a tierra y se volcó poco después de aterrizar en el mar en un dron de Spike X. La Administración Federal de Aviones de Estados Unidos, FAA, anuncia que está solicitando una investigación sobre el aterrizaje fallido y que el Falcon 9 no volverá a volar hasta que esa investigación haya concluido. Spike X llevará a cabo la investigación por la FAA, supervisará el trabajo y evaluará sus hallazgos. El regreso del vuelo del cohete propulsor Falcon 9 se basa en que la FAA determine que cualquier sistema, proceso o procedimiento relacionado con la anomalía no afecta a la seguridad pública, dijeron los funcionarios de la FAA en una declaración enviada por correo electrónico. Además, Spike X puede necesitar solicitar y recibir la aprobación de la FAA para modificar su licencia, que incorpora cualquier acción correctiva y cumpla con todos los demás requisitos de licencia. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo tomará este proceso, pero es probable que se resuelva relativamente rápido. Spike X trabaja rápido. Después de todo, la compañía devolvió el Falcon 9 al vuelo del mes pasado, solo 15 días después de que la segunda etapa del cohete sufriera una anomalía que resultó en la pérdida de 23 satélites Starlink. El percance de esta mañana no fue tan grave como aquel y afectó únicamente el aterrizaje del cohete. La etapa superior del Falcon 9 desplegó los satélites Starlink en la órbita baja terrestre como estaba previsto. Sin embargo, una parada en tierra de incluso unos pocos días podría afectar a un lanzamiento de muy alto perfil que Spike X está preparando en el Polaris Dow que lanzará a cuatro personas a la órbita en una misión pionera de cinco días que incluirá la primera caminata espacial privada de la historia. Spike X tendrá previsto lanzar Polaris Dow a primeras horas de esta mañana, pero canceló el intento debido al mal tiempo previsto. La compañía también descartó un intento el jueves para la mañana del 29 de agosto, pero aún no ha fijado una nueva fecha objetiva. Por los momentos, esperar a que se reservan estos contratiempos. ¿Sabías que actualmente hay dos astronautas atrapados en el espacio? Y que la NASA planea rescatarlos, te lo cuento en mi próximo video.